eso esta un jajaja mira a miguel hay que chequearle el corazon jajajaj esta ready nos vamos ahora a ver a ver a ver nos fuimos pa agarrate 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 muñe dios all y no no Juan ¿Qué más no? Como Como pega para arriba Ya lo cabrón Es de banca Papi esto te hace Ya lo Cuando dio la vuelta No te dije puta cabrón Hijo de puta Oye te hace sudar Oye bro Ya yo sé por qué no se quería La chamaca no sé qué ¿Qué? Así Miren este se quedó mudo media hora